Excelente comportamiento el que está registrando del IBEX 35 en la jornada de hoy, después de cerrar ayer, lejos de mínimos intradía. Banco Santander, que ayer fue uno de los lastres para el selectivo, está hoy subiendo con mucha fuerza después de haber presentado sus resultados anuales. Además, el conjunto del sector bancario español está registrando un buen comportamiento. Por lo tanto, las perspectivas técnicas del selectivo español han mejorado de manera notable desde los mínimos de ayer. Además, les ofrecemos la visión de mercado de Morgan Stanley, que se declara muy positivo con las acciones europeas debido a los programas de estímulos del Banco Central Europeo. En su opinión, la renta variable europea se comportará mejor que la renta variable mundial en 2015. Gracias por ver el video.